Buenos días, estamos a lunes 25 de abril del 2022, esta es la primera edición de Acción 10, es un gusto que usted nos pueda acompañar e informarse con nosotros. Ya me acompaña Jocelyn Medrano, más adelante Odili Vargas y también Saily Aguilar. Muy buenos días. Buenos días Jimmy, a usted amigo y amiga televidente, buen inicio de semana. Comenzamos dándole detalle a nuestros titulares del segmento Mirada Global y iniciamos comentándoles respecto a una fuerte explosión en Ucrania, en un depósito de combustible en la ciudad de Brianz, cerca de Ucrania justamente. Y en El Salvador, el Congreso salvadoreño extiende por 30 días más el estado de excepción. Más adelante les contamos muchísimo más respecto a estas noticias en nuestro segmento Mirada Global. Sin embargo, Odili Vargas comienza con noticias de carácter nacional esta mañana. Buenos días. Muy buenos días muchachos, muy buenos días también amigos televidentes. Y una noticia trágica ya que en estado crítico fue trasladado un peatón hacia un centro asistencial luego de ser arrollado por un taxi. Esto ocurrió en las cercanías de la pista y también de la rotonda Jean Paul Jén y la noche de este domingo. Es Ronald Rodríguez Solís quien tiene los detalles. Un hombre de la tercera edad resultó en estado delicado de salud anoche luego de ser atropellado por un taxi conducido por el señor Abraham Sevilla de 46 años en las cercanías de la rotonda Jean Paul Jén y en carretera a Masaya. Testigos manifestaron fuera de cámara que aparentemente la imprudencia fue por parte del peatón que cruzó la carretera sin el mínimo cuidado y de forma repentina. Yo vengo donde está la patrulla, exactamente en ese carril. Y él de repente me salió, sí, sí. Fue imprudencia de él, sí. Pero estaba una muchacha ahí, no sé qué estaba diciendo, dicen que yo lo había hecho a galería. ¿Él venía cruzando delante? Él venía cruzando de allá para, para, al otro lado, como que aparativo se venía cruzando él. ¿Venía a una velocidad moderada? Sí, moderada, claro, claro, sí. Lo que pasa que él cuando mira el carro, él se abre así. Sí, pero, pues, no fue mi intención. El ciudadano que sufrió las graves lesiones fue asistido por Cruz Roja Nicaragüense y trasladado a un centro hospitalario. Su condición es delicada. Tiene un trauma tranchefálico, va a ser trasladado al Manolo Morales. Agentes de tránsito del complejo Ajax Delgado serán quienes determinen a través de sus investigaciones si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad del taxista. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. El canciller, Denis Moncada, informó que el gobierno de Nicaragua decidió retirar las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua y retirar a sus representantes en este organismo. El gobierno de Nicaragua, a través del canciller Denis Moncada, dio a conocer que decidió cortar todo tipo de relación con la Organización de Estados Americanos, OEA, por lo que ordenó cerrar las oficinas de este organismo internacional político en el país. Tampoco tendrá este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto, no es parte de un ministerio de colonias. También el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Morillo decidió retirar a sus representantes ante la OEA y reiteró su posición de no pertenecer más a este organismo. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. En noviembre del año pasado, el gobierno anunció que se retiraba definitivamente de la OEA por considerar que este organismo responde a los intereses de Estados Unidos. Cabe señalar que el ex embajador de Nicaragua, Arturo Macfiel, renunció a ese cargo por considerar que ya no podía seguir defendiendo lo indefendible y aprovechó para calificar de dictadura a la administración de Ortega y Murillo. La mayoría de países representados en la OEA han desconocido el triunfo de los gobernantes nicaragüenses en las pasadas elecciones generales y han exigido la liberación de los presos políticos, la restitución de los derechos civiles y la realización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Muchas gracias, Carlos Larios, por esa información. Y siempre relacionado a este tema, la Policía Nacional se toma la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos en Managua. Y es que minutos después, esta organización política reaccionó criticando la acción del presidente Daniel Ortega. Es Ronda Rodríguez Solís, quien nos vuelve a informar. Después del anuncio del canciller Denis Moncada sobre el cierre y la expulsión de la OEA en Nicaragua, la Policía de la Dirección de Operaciones Especiales se tomó la sede diplomática de dicha organización en Managua. Tras la ocupación de la sede, la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado oficial en el que se lee textualmente lo siguiente. Hoy las autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente las oficinas de la Organización de Estados Americanos OEA en Managua, Nicaragua. Ello es una violación de las más elementales normas internacionales. Nicaragua es miembro fundador de la OEA. Si bien ha denunciado su carta, esta denuncia solo entrará en vigor a finales del año 2023, sujeta a que para entonces este país haya cumplido con todas las obligaciones que el sistema interamericano le impone a todos sus miembros en el respeto y cumplimiento de sus fines y propósitos. Hasta pronto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos. El artículo 33 de la carta de la OEA garantiza la inmunidad de sus actividades en los países miembros. Exigimos al gobierno nicaragüense el respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA y con toda organización internacional de la cual Nicaragua es parte. Decía el comunicado publicado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en su sitio web. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, los 47 presos políticos que permanecen en el nuevo chipote han sido víctimas de violaciones a sus derechos procesales. Más detalles en esta nota. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, a través de un informe denunció que funcionarios del sistema de justicia de Nicaragua violaron 16 derechos humanos de 47 presos políticos que son juzgados en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como el nuevo chipote. Según el Organismo Defensor de Derechos Humanos, los jueces a cargo de estas causas violaron el derecho de los acusados al debido proceso, ya que estos mostraron parcialidad a favor de la Fiscalía, ya que aceptaban todas las solicitudes de los fiscales e impusieron las penas de cárcel que estos solicitaron, a pesar que las mismas no estaban fundamentadas legalmente. Durante la realización de las audiencias de juicio, algunos jueces interrumpieron la participación de la defensa y contestaron las preguntas que ésta hacía a los testigos propuesto por la Fiscalía, que en su mayoría eran los mismos miembros de la policía, cuestiona el CENIT. El informe señala que se violaron los derechos a la integridad física, psíquica, moral y a la libertad individual, ya que a los abogados defensores se les requisaron sus documentos necesarios en el juicio, les quitaron computadoras, celulares, incluso les revisaron el pelo y la ropa, fueron sujetos a revisiones corporales y en ocasiones les pidieron que se quitaran la faja y los zapatos, situaciones que no ocurren en las audiencias en los juzgados comunes. Otro derecho violado fue el derecho a la igualdad ante la ley, ya que a los defensores una vez que llegaban al complejo El Chipote no les permitían dirigirse al lugar donde se realizaría la audiencia, tenían que esperar autorización y que los trasladaran en vehículo. Tampoco se les permitía salir de los lugares destinados para las audiencias sin autorización de la policía, entre otras violaciones. En febrero de este año se reanudaron los procesos judiciales en contra de los presos políticos que están en El Nuevo Chipote, luego de haber permanecido por meses en el limbo. Cabe señalar que actualmente el gobierno mantiene tras la reja a 181 reos de conciencia. El cardenal Leopoldo Brenes hizo un llamado de paz y misericordia durante la misa realizada en el segundo domingo de Pascua. Veamos su reporte. El cardenal Leopoldo Brenes en la misa de este segundo domingo de Pascua desde la Catedral de Managua habló sobre la bondad y la misericordia e hizo referencia a la carencia de paz que hay en la sociedad. No se presenta como algo que hoy tristemente estamos destruyendo, estamos faltando y no promovemos la paz. Damos la paz, transmitimos paz. Y esa paz es parte de esa acción misericordiosa de parte del Señor. No me acusa, sino que Él me perdona. Brenes en su misa también mencionó la facilidad de condenar al prójimo en referencia al contexto que atraviesa el país. En Nicaragua actualmente hay 181 presos políticos cuyos parientes reclaman la libertad. ¿Dónde están los que te condenaban? No hay nadie. Hoy fácilmente hay muchos que condenan, señalan, calumnian. Desde el 2018 Nicaragua atraviesa un proceso de inestabilidad en el ámbito político y social, por lo que el cardenal también llamó a practicar la misericordia y el perdón en medio de cualquier circunstancia. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Dos hombres murieron en la laguna de Gilua, uno de ellos mientras intentaba rescatar a su esposa. Xochitl Mendoza con los reportes. Acompañado de su suegra, sus pequeños y su esposa al Centro Recreativo Gilua, tan solo 15 minutos después murió ahogado. Según el relato de la suegra del fallecido, quien lo identificó con el nombre de Denis Martínez, originario del municipio de Mazatepe, su yerno le salvó la vida a su hija. Por salvar a mi hija fue que se abogó. Mi hija también lo hondió y él se metió. Estaban nadándolo. Pero cuando se estaba abogando a mi hija, él se metió. Por eso fue. Testigos en el lugar aseguraron que intentaron rescatar a Martínez, pero sus esfuerzos fueron en vano. El muchacho por salvarla a ella, parece que se fueron a los hondos y él la vetó a la muchacha. O sea, le salvó la vida a su señora, pero él lo pudo. En ese momento él alboró toda la gente, pues quisimos ayudar, pero ya no se pudo hacer nada. Rebuscamos y estuvimos buscando, buscando ahí. Yo soy vendedor, yo ando vendiendo pulseras. Al mirar a la policía que estaba en una sola, me metí con otros jóvenes ahí a ayudar a buscar, pero fue imposible. La verdad que lo buscamos como unos 10 minutos y después dejamos la búsqueda porque el agua está muy revuelta así. Y en ese momento miramos que estaba apopeando. Entonces dijimos, ahí está y ahí estaba. Exactamente nos tiramos y fue que nos sacamos. Pero la verdad que no pudimos hacer, se le dio lo que pudo, pero como tenemos falta de conocimiento, no pudimos darle primeros auxilios. Minutos después de registrarse este suceso, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense encontraron el cuerpo de un segundo ciudadano, quien se había ahogado en horas de la mañana de este domingo. El segundo fallecido fue identificado solo con el nombre de Wilmer, alias El Negro, habitante del barrio Camilo Ortega del Distrito 3 de Managua. Bueno, estaba a 50 pies la persona que se ahogó. Gracias a Dios lo encontramos, fue para así sus familiares queden satisfechos que ya llevan su casa. ¿A qué hora le reportaron este caso? Bueno, ya la llamamos, la recibimos como a las 1 y 10 por ahí, pero según la administradora del centro turístico, que fue a las 10 y media. ¿Cuántos metros estaba? Estaba de profundidad a 50 pies. Si ustedes miran, esto marca, ahí está marcado donde estaba lo que es el número 50, que es 50 pies que estaba de profundidad. El llamado que le hacen a ustedes como buzo, esta laguna es muy peligrosa. Vemos que la gente se pasa a la puerta. Si ustedes miraron cuando yo entré, yo me hundí, ya eso es más para allá, es más hondo. Y el problema es que ya muchos se van a la boya y al querer regresar no pueden y es hondo y se ponen a fallecer las personas. Doña Margina Monge, un atestigo, dijo que el fallecido se introdujo al agua en estado de ebriedad. No, ellos estaban primero que nosotros. ¿Con quién andaba usted? ¿Usted lo conoce a los hermanos? ¿Quién andaba el muchacho acompañado? Andaba con unos amigos que son de nosotros, pero dicen que se andaban bañando, pero él ya no salió. ¿Usted conoce el nombre del fallecido? No, 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 no lo conozco. No le sé el nombre, pero sí, él vive en Camilo. ¿Qué bonito? Sí. ¿Usted miró si el muchacho estaba ingiriendo licor o qué? Estaban tomando como todo. Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense recomiendan a los bañistas respetar los límites de playa y no ingresar al agua en estado de ebriedad. Con imágenes de Erasmo Hernández, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y siempre relacionado a este tema, una adolescente es encontrada ahogada en la playa Santa María del Mar, ubicada en el departamento de Chinandega, pero es Heidi Solorzano quien nos amplía esta información. La adolescente de iniciales K.E.G.C. de 16 años, originaria de la comunidad Santa Rosa del municipio del Viejo Chinandega, fue encontrada ahogada en la playa Santa María del Mar. Testigos afirman que la víctima llegó en compañía de un amigo identificado solo como Eduardo de 20 años. Cabe destacar que la Cruz Roja Nicaragüense reportó únicamente un fallecido durante el periodo de la Semana Santa. Para Acción 10, Heidi Estrada. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Les hablamos ahora respecto a que un hombre muere de varias estocadas, esto por aparentemente defender a una mujer cuando ésta era agredida por su marido. Esto ocurre exactamente en el barrio Nueva Libia, en Managua. De varias estocadas fue asesinado Jimmy Obregón. El homicidio se registró en horas de la mañana de este domingo en el barrio Nueva Libia, en el distrito 4 de Managua. Don Carlos González es un taxista que circulaba de la Rotonda La Virgen hacia el sur y observó el preciso momento cuando Jimmy recibió las estocadas. Yo pasaba a la hora de que estaban dos individuos ahí, dos ciudadanos, yo miré que uno le pese a que le he pegado un golpe, pero fue que lo chusió. Ahí quedó dos años de sangre y el hombre cagaba como a los 40 metros cayó muerto. El hombre estaba guardando, se metió a su casa y no quiere salir, la policía lo va a sacar, sí. Según una versión de testigos, Obregón fue asesinado cuando pasaba frente a la casa de Jens Carruso, el presunto homicida. Vecinos argumentaron que Carruso sostenía una discusión con su pareja y Jimmy al pasar por el lugar intervino. Es que ayer parece que se estaban peleando en la noche y como el muchacho iba pasando se metió para defender ahí, que no se estuvieran peleando y al final hoy en la mañana parece que el hombre lo agarró y lo mató. No sé lo que pasó en la mañana, pues temprano, pero sí, ayer estaba ese pleito fuerte. ¿Vos escuchaste desde cómo qué hora estaba ahí? Como a las 2 de la noche. ¿Vos conoces a la persona que supuestamente señala de asesinarlo? Sí. ¿Cómo se llama él? Jens Carruso. ¿Jens Carruso? Sí. ¿Cómo hasta 5 años? ¿Por qué? No sé, no sé, le da como más de 30, sí. ¿Y quiénes estaban en la vivienda? ¿Vos lograste escuchar? Solo estaba ella y él, los dos estaban. Después de propinarle las puñaladas, Carruso se refugió en su casa, mientras que Jimmy murió a pocos metros. Jeffrey Obregón llegó en compañía de su madre, exigía a los agentes de la Policía Nacional que sacaran de la vivienda al homicida de su hermano. Yo ando preguntando, ando preguntando. Y quiero saber quién es, quiero saber quién es, quiero saber quién es, quiero saber quién es. Ustedes, ustedes sí tienen los que necesitan. Ustedes lo sacan rápido. Ustedes lo sacan rápido. Ustedes lo sacan rápido. Sí, es que se los andan moliendo estos hijos de puta. Porque nunca lo sacaron, nunca lo sacaron. Lo sabemos, Pri. Solo dicen que lo apuñaló el hombre. ¿Eso es lo que hace? No sé. Está saliendo de la casa mi hermano, y vino y lo apuñaló el hijo de puta. ¿Cómo se llama? No sé nada, no sabe, no lo conocemos. ¿Para qué lo trajiste? ¿Para qué lo trajeron? ¿Ya la policía tiene todos los reportes? ¿Ya la policía tiene? ¿Quién tiene? 32 años. ¿33 años? ¿Entonces él es vecino? No, no sé, si nosotros vivimos ahí arriba. No sé quién es, no sé quién es, no quiero saber quién es. No sé, quién sabe, pasó, dicen que lo agarró y lo apuñaló el hombre. Después de regreso ya fue a caer, mi hermano. Jeffrey Obregón. Quiero saber, quiero saber, porque la policía nunca hace nada, y si tienen reales, ¿cómo va a creer que no vaya bien el amai? Minutos después, agentes sacaron a Caruso. Una patrulla del equipo técnico de investigaciones de la Policía Nacional lo trasladó al Distrito 4 de Policía. Dale, vení. Dale, agárralo, agárralo. Dale, agárralo, agárralo, agárralo. Los pobladores del lugar estaban sorprendidos con lo ocurrido. Jimmy era un domador consuetudinario conocido en el lugar, pero indefenso que no le hacía mal a nadie, así lo recuerda doña Isabel Romero. Todos los borrachitos de este barrio no son pleitistas. Ellos ahí se ponen en la esquina, pero nunca había pasado una situación como esta de un asesinato como este. El cuerpo de Jimmy Obregón fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se determinarán las causas de su muerte. Con imágenes de Jorge Arellano, Xochitl Mendoza, Acción 10. Uno de los miembros del cuerpo técnico de la agrupación musical Costa Azul muere luego de recibir una descarga eléctrica al tocar un cable de alta tensión mientras instalaban una tarima en el municipio de San Jorge. Las fiestas patronales del municipio de San Jorge en el departamento de Rivas terminaron con una tragedia la noche de este recién pasado sábado, luego que José Noé Salgado Carmona de 29 años de edad, originario de Ginotepe Carazo, quien formaba parte del cuerpo técnico de la agrupación musical Costa Azul, perdiera la vida inesperadamente al rozar un cable de alta tensión. Cuando se encontraba instalando una estructura metálica misma que el grupo utilizaría para amenizar una fiesta popular con motivo de la finalización de las fiestas patronales de dicho municipio. El infortunado trataba de mover unas luces cuando sufrió la descarga eléctrica. Testigos oculares relataron que otro de los técnicos identificados como Cristian trató de socorrer a Salgado Carmona, pero este sufrió lesiones y tuvo que ser remitido de emergencia al Hospital Gaspar García Ladiana. Se maneja que su estado de salud es estable. A través de la página de Facebook, el grupo musical Costa Azul realizó un comunicado a todos sus fanáticos y seguidores informando la lamentable noticia. Asimismo, el gremio musical de Nicaragua se unió al dolor por esta irreparable pérdida y a través de las redes sociales mostraron su solidaridad hacia la familia doliente y también hacia la agrupación Costa Azul. Las honras fúnebres de José Noé se llevarían a cabo este domingo en el municipio de Santa Teresa Carazo a partir de las 8 de la mañana. Desde Acción 10 enviamos nuestras condolencias a la familia de Salgado Carmona y a la agrupación musical Costa Azul por tan dolorosa pérdida. Desde Rivas, en Acción 10, les informó Eva Torres. En paz descanse José Noé y también a su familia. Fortaleza de Dios ante esta situación tan difícil que están enfrentando en este momento. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos con más información. Una persona en estado de ebriedad fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se vio a la fuga en el kilómetro 10 y medio Vieja a León. Veamos el informe. Un hombre de identidad aún desconocida y aparentemente bajo los efectos de licor resulta con graves lesiones en su cuerpo después de ser arrollado por el conductor de un vehículo cuando la víctima intentaba cruzar la vía a la altura del kilómetro 10 y medio de la carretera Vieja a León. El conductor que provocó el percance se dio a la fuga sin importarle las condiciones en las que quedó el ciudadano. Sin embargo, miembros de la Cruz Roja nicaragüense lo trasladaron al hospital Lenín Fonseca con imágenes de Roger Sánchez en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y seguimos hablando de accidentes de tránsito. Una persona lesionada y daños materiales fue lo que se originó al volcarse un camión que iba cargado con productos de aseo personal. Este hecho ocurrió en el departamento de Estel y los detalles. La supuesta explosión de una de las llantas habría sido la causa para que este camión pequeño que iba cargado con cajas de jabón sufriera un vuelco y cayera a un lado de la vía. El hecho sucedió en la comunidad conocida como San Luis, municipio de San Juan de Limay, sobre la carretera que comunica con la ciudad de Estelí. Según algunos testigos, uno de los ocupantes del vehículo que se dirigía con destino a San Juan de Limay resultó lesionado y otros dos al parecer solamente se llevaron el gran susto. La víctima, según se conoció, fue trasladada hacia una unidad hospitalaria. Al lugar se movilizó una ambulancia del Ministerio de Salud de la localidad con la colaboración de Francisco Celedón. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Seguimos con otras informaciones y es que en Juigalpa, quienes están a cargo del transporte expreso en una unidad específicamente decidieron exceder los pasajeros que pueden viajar en esta unidad y cómo lo hicieron, pues metiendo dentro del maletero a algunos de los usuarios. Más detalles, es insólita noticia en este reporte. El autobús expreso que viajaba de Managua a San Carlos de la empresa del transporte Martínez al pasar por el departamento de Juigalpa, iba totalmente lleno y al no alcanzar más pasajeros en el vehículo, el transportista procedió a ubicarlos en el maletero. La acción de estos trabajadores del transporte interdepartamental atenta contra la vida de los usuarios al llevarlos en un espacio en el que el calor es insoportable y pudo generar que varios murieran asfixiados. Testigos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen estos casos que atentan contra la vida de los usuarios. Para Acción 10, Heidi Estrada. En el barrio Domitila Lugo cae un árbol y ha dañado dos viviendas. Afortunadamente, ninguna de los habitantes resultó lesionado. Veamos el reporte. Debido a un fuerte viento que se percibió en horas de la tarde de este sábado en la capital, se desprende desde la raíz un frondoso árbol y cae sobre dos humildes viviendas ubicadas en el barrio Domitila Lugo. Afortunadamente, los habitantes del inmueble resultaron ilesos. Estaba entrando entonces de trabajar. ¿En qué trabajo usted? No es un trabajo fijo. Voy a ayudarle a mi tía. No tengo trabajo fijo. No me interesa lo que se haya perdido. No digo que me importa que mis hijos se alieron con vida de allá adentro. ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. ¿Dos menores de edad? Tres menores de edad. ¿Lo que provocó la caída del árbol fue un fuerte viento? ¿Nunca antes usted había tomado algunas precauciones respecto a eso? ¿Cómo no? Es mí y aquí vivo con mi mamá. ¿Algún llamado que quiera hacer a las autoridades correspondientes que le ayuden a levantar su casa nuevamente? Pues le pido al presidente, ¿verdad? Y a la presidenta, a nuestros compañeros, que me ayuden a levantar mi hogar. Porque soy madre soltera, mis hijos. No tengo un trabajo fijo, ¿verdad? Y les pido a ellos que me ayuden, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted? 38 años. ¿Cuál es su nombre, madre? Soy en Aguirre, Alvarado. Doña, ¿suyen algún número donde la puedan llamar a usted? 8803-3320. El hecho ocurrió exactamente de donde fue la Rolter, 8 cuadras al lago, una cuadra abajo, media cuadra al sur, con imágenes de Roger Sánchez en Acción 10, Jocelyn Rojas. Un bus que cubre la ruta 210 tomó fuego cuando circulaba por el paso de desnivel ubicado en Las Piedrecitas, Ciudad Sandino. Otro 10, 1, 2, 10, que más, 12, mira papá, mírelo, mírelo aquí, kilómetro 8.7, carretera Nueva León. Una unidad de transporte urbano colectivo que cubre la ruta 210 Managua, Ciudad Sandino, agarró fuego cuando iba en marcha. El hecho quedó captado en varios videos que tomaron conductores que circulaban a la altura del kilómetro 8.7 de la carretera Nueva a León. Ahí el conductor del bus decidió hacerse a un lado de la carretera y detuvo la unidad de transporte. Se desconoce si en el bus iban pasajeros al momento del percance y también cuáles fueron las causas que originaron este incendio. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras informaciones, una quema de maleza en el municipio de Tipitapa alertó a los vecinos del barrio Buenos Aires, pero afortunadamente el fuego fue controlado por las autoridades de los bomberos. La noche de este sábado se registró una quema de monte en unas propiedades cerca del sistema penitenciario carcelmodelo en Tipitapa, que alertó a los habitantes del barrio Buenos Aires que llamaron al número de emergencia de la Dirección General de Bomberos, que rápidamente se presentaron al lugar para sofocar el incendio para que no se propagara hacia el caserío. La quema de monte en estos sectores son continuos, ya que algunos jóvenes pasan por el vertido de la peligrosidad que puede tener una quema de monte, que en fracciones de segundo puede devastar grandes manzanas a su paso y esto le puede costar la vida a los habitantes que viven cerca. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Autoridades del SINAPRE informaron este domingo que se registraron al menos 23 sismos frente a las costas del Pacífico, exactamente en Pochomil. Los temblores se iniciaron a percibir desde la tarde del sábado. El primero se registró a eso de las 4 de la tarde con una magnitud de 5 grados. Seguido se registraron otros dos de 5.4 a 5.3 hasta las 6 de la tarde del 23 de abril. La página web del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER registraba más de 10 sismos, localizados al suroeste de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. Este domingo, los movimientos telúrico continuaron percibiéndose en la zona del Pacífico. Su magnitud va desde los 2 grados hasta los 4 y se reportan más de 10, según el monitoreo de INETER. Los sismos fueron sentidos de forma leve en comunidades de Rivas, Diriamba, Ginotepe, Dolores, El Rosario, Masaya, Mazatepe, El Crucero y Nagarote, sin incidencias. Según el agrometeorólogo Agustín Moreira, los temblores de las últimas 24 horas son réplicas del sismo de 5.5 y se deben al choque de las placas tectónicas Coco y Caribe. Xochitl Mendoza, Acción 10. Autoridades académicas de la Universidad Centroamericana UCA dieron a conocer que ya fueron excluidos del CNU, sin embargo, no dejaron claro algunos puntos para la comunidad universitaria y estudiantil. Veamos su reporte. La Universidad Centroamericana UCA informó que ya no forma parte del Consejo Nacional de Universidades a través de un comunicado en el que detalla a la comunidad universitaria lo siguiente. A partir de la reforma y adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, publicada en la Gaceta el pasado 6 de abril, la Universidad Centroamericana ha dejado de ser una de las 10 universidades cuyos rectores conforman el Consejo Nacional de Universidades, CNU. El comunicado también menciona que la Universidad Centroamericana continúa firme en su compromiso con una educación superior de calidad en beneficio de la juventud y la sociedad nicaragüense. Esta alma mater ha beneficiado a miles de jóvenes a través de becas, sin embargo, luego de la rebelión cívica de abril de 2018, el presupuesto destinado para esta casa de estudios ha sido reducido. Ante esta salida, la universidad no ha explicado a la comunidad estudiantil cuáles serán las afectaciones que tendrán. Se desconoce si reducirán más el porcentaje de las becas o las eliminarán en su totalidad, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. En noticias internacionales, el presidente Emmanuel Macron de Francia ganó las elecciones en su país y podrá permanecer cinco años más en el poder. Carlos Larios con el reporte. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, de 44 años, fue reelecto en el cargo luego de obtener el 58.8% de los votos válidos en las elecciones generales de ese país de Europa. El mandatario en la contienda electoral se presentó a los franceses como un funcionario antisistema, liberal y europeísta, que supuestamente es ajeno a las viejas políticas que han dejado mucho que desear en los países. La principal contendiente de Macron fue Marine Le Pen, quien perdió pero logró un buen resultado para la extrema derecha de ese país con un 41.2% de los votos. Macron ganó las elecciones de 2017 en Francia al convencer a los franceses que él representaba un cambio en relación a los partidos tradicionales. Se estima que el abstencionismo en ese país fue del 28.2%. Analistas políticos en Francia han señalado que la administración de Macron en los cinco años de gobiernos pasados han dejado resultados positivos en términos económicos y en lo relacionado a la gestión de la COVID-19. No obstante, enfrentó algunas protestas sociales y algunos sectores en Francia lo denominaron el presidente de los ricos. Cabe señalar que Francia ha apoyado a Nicaragua con el envío de vacunas contra el coronavirus. Pero también el país europeo ha sido crítico de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el gobierno de Daniel Ortega en contra de opositores y ciudadanos comunes en Nicaragua. Informó para Acción 10, Carlos Larios. En temas internacionales, el Papa Francisco volvió a reiterar que en Ucrania debe existir la paz luego de que Rusia invadiera esta nación el pasado 24 de febrero. Veamos más detalles con nuestro periodista William Sosa. Desde la Plaza San Pedro en Roma, el Santo Papa en el rezo del Ángelus de este día renovó el llamado a la paz en Ucrania, país que hace dos meses fue invadido por Rusia. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hasta el pasado lunes, el número de víctimas civiles reconocidas en la guerra se acercó a las 5.000, con 2.072 muertos y 2.818 heridos. Renuevo el llamado a una tregua pascual, signo mínimo y tangible de una voluntad de paz, que se detenga el ataque para ir al encuentro de los pueblos que sufren, que se detengan y que escuchemos las palabras del Resucitado que nos dice «La paz esté con ustedes, la paz con ustedes». Asimismo, pidió a los líderes políticos escuchar la voz del pueblo. A los líderes políticos, por favor, escuchen la voz de la gente que quiere la paz, no el crecimiento del conflicto. Finalmente, solicitó a todos intensificar la oración por la paz. William Sosa, Acción 10. Da cristiana sepultura a la joven que fue encontrada muerta en una cisterna en México. Más detalles a continuación. Y el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Fue sepultada la joven mexicana Devany Escobar, de 18 años de edad, en el municipio de Galeana. El sepelio fue acompañado por una caravana que partió de la ciudad de Monterrey, a la que se sumaron cientos de amigos, familiares y activistas que portaron globos y manifestaron consignas contra la impunidad. El caso de Devany Escobar ha despertado muchas especulaciones e interrogantes. El padre de la víctima, Mario Escobar, no está conforme con las investigaciones y tampoco con el resultado de la autopsia, ya que asegura que el autor del asesinato de su hija es el taxista Juan David Cuellar, a quien acusa de haberla acosado sexualmente. Y no me equivoqué con la gente de aquí, no me equivoqué con la gente de La Laguna, no me equivoqué con la gente de Galeana. Escobar, aparte de todo lo que se hizo a nivel mundial y todo el apoyo que tuvimos de la gente, día tras día, noche tras noche, con muchas mentiras que me siguen llegando y no tengo miedo, no tengo miedo en decir las cosas, no tengo miedo porque ya perdimos lo más valioso de nosotros, nuestra única hija. Escobar inicialmente salió a una fiesta en compañía de amigas, pero se marchó del lugar sin ellas. Estuvo desaparecida por varios días hasta que fue encontrada sin vida por las autoridades del lugar, informó para Acción 10, Heidi Estrada. Más de 70 nicaragüenses fueron rescatados por autoridades mexicanas cuando eran trasladados hacia la frontera norte con Estados Unidos. Veamos el reporte. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación rescataron a 300 personas migrantes de diversas nacionalidades en la autopista de Puebla Orizabas. Según autoridades mexicanas, el hecho puede calificarse como histórico en los últimos tres años. Los indocumentados 108 son de nacionalidad cubana, 14 ecuatorianas, 55 salvadoreñas, 44 nicaragüenses, 36 guatemaltecos y 73 hondureños. Todas estas personas viajaban en 11 camionetas y dos automóviles. Otros 92 migrantes fueron encontrados cuando eran transportados en la caja de un tráiler. 19 de estas personas eran menores de edad y circulaban en la carretera federal de Saltillo, en Torreón, en el estado de Coahuila. De las 92 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estadía regular en el país azteca, se contabilizó 20 mujeres y 53 hombres, así como 12 hombres y 7 mujeres menores de edad. Se trata de 31 personas originarias de Honduras, 26 de El Salvador, 17 de Cuba, 12 de Nicaragua, 3 de Guatemala y 1 de Ecuador, Venezuela y Perú, respectivamente. La Policía Municipal de Arteaga, en Coahuila, notificó al Instituto Nacional de Migración que en la carretera 57 fueron localizados 82 personas migrantes irregulares, 16 hondureños, 25 guatemaltecos, 22 nicaragüenses, 17 salvadoreños y dos ecuatorianos que viajaban en un remolque ganadero. 103 migrantes fueron localizados en los límites de Coahuila y Zacatecas, que viajaban en una furgoneta. Los migrantes son originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Xochitl Mendoza, Acción 10. Con esta información hacemos otra pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Con Acción 10 en la mañana. Gracias por quedarse con nosotros. En el departamento de Chinandega fallece un accidente de tránsito vial el maestro Jorge Alberto Duarte. Heidi Estrada con todos los detalles. En horas de la mañana de este sábado falleció en un accidente de tránsito el profesor Jorge Alberto Duarte, de 71 años de edad, luego que en la moto que se trasladaba fuera impactada por un camión de la empresa Automaster. El hecho ocurrió en el sector de reparto Estela, en la carretera que va desde Somotillo hasta Chinandega. Ambos conductores circulaban de sur a norte. Según testigos, el accidente ocurrió cuando el maestro intentó cruzar de un carril a otro para luego pasar entre las vallas que se encuentran separadas en este tramo de carretera. El conductor del camión dijo fuera de cámaras, frené lo más que pude, pero ya no pude hacer nada. Los habitantes de este sector piden a las autoridades correspondientes estar más pendientes de este tramo de carretera por la cantidad de vehículos y peatones que circulan en horas de la noche por este lugar que carece de alumbrado público. Para Acción 10, Heidi Estrada. Y seguimos hablando sobre accidentes de tránsito. Joven muere tras perder el control de su motocicleta y estrellarse contra una canaleta. Este hecho ocurrió en la carretera Matagalpa-San Ramón. Pero es David Palacio quien nos brinda más detalles. Los accidentes de tránsito en la ciudad de Matagalpa continúan enlutando a las familias. En horas de la mañana de este viernes, pereció en un accidente de tránsito el joven Israel Isidro Tomás Montenegro, de 26 años, mientras se movilizaba en su motocicleta hacia su centro de labores, quien perdió el control saliéndose de su carril y yendo a impactar en una canaleta a la orilla de la vía. De acuerdo a testigos presenciales, Montenegro al momento del impacto salió catapultado, dando varias vueltas en el aire, provocándole lesiones de gravedad. De acuerdo a sus familiares, el joven ejercía la profesión de catador de café. Este hecho ocurrió en la carretera de Matagalpa hacia San Ramón, por la gasolinera conocida como Las Piedrecitas. El ahora oxiso tenía dos hijos, un niño de dos años y una niña de un año de edad. Desde este medio de comunicación instamos a los conductores a manejar de manera temeraria y así evitar estos hechos que lamentar. Para Acción 10, les informó David Palacios. Seguimos hablando de esto porque aumenta la cifra de muertos por accidentes de tránsito en la Trinidad, departamento de Estelí. Son seis ya las víctimas del fatídico accidente registrado el pasado 13 de abril, en el sector conocido como Mechapa Abajo, en el kilómetro 127 de la carretera hacia la Trinidad, en el departamento de Estelí, donde estuvo involucrado una rastra que transportaba bebidas carbonatadas, una camioneta y una motocicleta. Este sábado 23 de marzo, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua, se rindió a la muerte. Marvin Hilario Murillo Maña, de 42 años de edad, originario del crucero. Murillo viajaba como pasajero en la camioneta color rojo que era conducida por Dani Eliezer Alonso Miranda, de 36 años, quien fue impactado por el furgón cargado de cajillas de gaseosa. Entre las víctimas mortales de este accidente está Yuvelquimaciel Oliveira Castillo, de 22 años de edad, y su hija María Belén Alaniz Oliveira, de 4 años, quienes viajaban como pasajeras en la motocicleta que manejaba Ricardo Antonio Alaniz Herrera, de 28 años de edad, esposo y padre de las fallecidas. También perdió la vida de manera inmediata el joven Jeffrey René Jarkin Obando, de 22 años de edad, quien al momento de la tragedia viajaba como pasajero en la camioneta. En el hospital Antonio Lenín Fonseca también falleció a causas de las graves heridas. Franklin Ramón Granados, de 43 años de edad, quien fue la quinta víctima. Xochitl Mendoza, Acción 10. Cámaras de seguridad captan como sujetos a bordo de una motocicleta roban el teléfono celular de una mujer. Esto ocurrió en el departamento de Rivas. Veamos el reporte. El asalto se registró a eso de las 7 de la noche del pasado jueves. Las cámaras de seguridad de un gimnasio ubicado cerca de las instalaciones del Colegio Bambi, en una de las calles principales de la ciudad de Rivas, grabaron el preciso momento del robo. En imágenes se observa circular una motocicleta en la que viajan dos hombres y a una mujer que está sentada en una silla, sobre la acera de su vivienda, utilizando su teléfono celular. En instantes, uno de los sujetos baja del liviano vehículo e intenta arrebatar el dispositivo. Forceja con su víctima a la que no soltó fácilmente el móvil. Al ver la negativa de esta, el asaltante golpea a la mujer y la tira al piso, da una patada y huye con el teléfono celular. Con la divulgación de estas imágenes, la afectada espera que las autoridades puedan dar con estos delincuentes. Xochitl Mendoza, Acción 10. Carro termina volcado a un lado de la carretera luego que su conductor perdiera el control del automotor en el kilómetro 9, carretera sur. Ronald Rodríguez Solís con los detalles. En el interior de una canaleta, terminó anoche un carro después que su conductor perdiera el control del volante en una curva ubicada en el kilómetro 9 y medio de la carretera sur. Según testigos, el joven que manejaba el vehículo primeramente impactó contra la cuneta y luego se precipitó a la canaleta. Bueno, se oyó el golpe, el muchacho chocó ahí arriba y después vino ahí, pegó contra allá, dejó el bumper y vino a caer ahí. Aparentemente él perdió el control solito. Parece que cuando el golpe de ahí arriba se desmayó y ya cuando cruzó para acá, ya estaba desmayado cuando cayó ahí. Gracias a Dios no venía transitando nadie. No, gracias a Dios, fíjate que no venía ni un vehículo. Venía solito el muchacho. Venía solo, sí. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿No dijo qué fue lo que le pasó? No sabía nada, así donde dijo que estaba desmayado. Lo ayudaron, lo sacaron y ya. Eso fue todo. Afortunadamente el joven resultó ileso. Fue asistido por miembros del Ministerio de Salud, pero únicamente sufrió el susto de su vida. La policía llegó al lugar para las investigaciones correspondientes, dado que supuestamente el joven no portaba sus documentos. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Vamos a cambiar totalmente de tema porque el imperialismo provoca daños y dolor al planeta. Fue lo que dijo el presidente Daniel Ortega durante una reunión con el canciller venezolano. Los detalles a continuación. La delegación de Venezuela sostuvo importantes encuentros en Nicaragua con el objetivo de preparar la reunión de la comisión mixta que está prevista realizarse en mayo próximo, siendo sede de nuestro país. Esta es una visita donde se está trabajando Nicaragua, Venezuela, de cara lógicamente a los hermanos que se encuentran también caminando juntos en el ALBA y en las diferentes iniciativas que desarrollamos por la integración, por la unidad latinoamericana y caribeña. El presidente Daniel Ortega estuvo acompañado de su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, y el canciller, Denis Moncada. Durante el encuentro, el mandatario nicaragüense dijo que se continúa luchando por la paz. Ese es nuestro principio. Luchar por la paz y luchar por la vida de nuestros pueblos. Luchar por la estabilidad de nuestros pueblos. Luchar para fortalecer las relaciones en todos los ámbitos. Somos pueblos hermanos en la historia, pueblos hermanos en el ALBA y pueblos hermanos en la lucha por la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. También señaló que Nicaragua y Venezuela están hermanados enfrentando al imperialismo. Un imperialismo que cada día provoca más daño, más dolor en nuestro planeta. Pero más allá de lo que significa la fuerza del imperialismo, el poderío del imperialismo, está la fuerza y el poderío de nuestros pueblos. La representación venezolana estuvo encabezada por el canciller Félix Plasencia. Hemos revisado los asuntos que son de nuestro interés para confirmar la ruta comprometida y firmar a futuro y encontrarnos nuevamente en la tercera comisión mixta para ratificar ese empeño histórico que es de hace muchos años y que es actual, que es de la revolución bolivariana, que es de la revolución sandinista a través de una serie de documentos que incluyen aspectos energéticos, de salud, de educación, agroalimentarios, de la defensa y de la seguridad, de la formación, de la conectividad, de infraestructura. Son todos asuntos que nos interesan. La visita tiene como objetivo reactivar una comisión mixta entre ambas naciones. Xochitl Mendoza, Acción 10. El exiliado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, logró atravesar el río Bravo en México. Ahora, desde Estados Unidos, asegura que seguirá defendiendo los derechos de los nicaragüenses. El defensor de derechos humanos y exiliado, Pablo Cuevas, logró llegar hasta Estados Unidos junto a su familia luego que escapara de amenazas y asedio en Nicaragua por parte de simpatizantes y policías del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero su viaje no fue tan fácil, ya que tuvo que cruzar el temido río Bravo en México. Y me hablaron de un lugar donde es relativamente calmo, bajo. Y en efecto, no en ningún momento sentimos que estuvimos en riesgo, en ningún momento. Además, nosotros con mi familia siempre hemos sido acampadores, o sea, nosotros toda la Semana Santa vamos casi a campaña, paneles solares y pasamos la Semana Santa a la orilla del mar, en medio del mar, en un estero. Y hemos tenido mucho contacto. Entonces, no, si lo más traumático fue cuando nos retuvo migración. Cuevas laboraba como abogado en la ahora extinta Comisión Permanente de Derechos Humanos y en los últimos cuatro años defendió a varios presos políticos, lo que le costó amenazas, asedio y persecución. No obstante, asegura que continuará defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses. En Nicaragua hay una red de personas que quieren seguirnos colaborando, estamos levantando denuncias, documentándolas de manera voluntaria, pero, digamos, clandestina. Y en estos países como Costa Rica, como Miami y otros estados, gente con la que trabajamos, y hasta promotores, gente que fue promotora de CRDH, cárcelos políticos, perseguidos políticos, gente que trabajó en movimientos de la sociedad civil. En su viaje hacia Estados Unidos, se relató que tuvo que enfrentar la extorsión de oficiales de la Policía de México y vender algunas pertenencias para poder salir de Nicaragua antes de convertirse en un preso político más. Cabe señalar que la policía mantiene tras la reja a la colega de Cuevas, la defensora de derechos humanos, María del Socorro Oviedo. Informo para Acción 10, Carlos Larios. Cada 25 de abril se celebra el Día Mundial contra el Paludismo. Esta fecha de festejo expone la necesidad de invertir continuamente en la prevención y control de la malaria. Fue para el año 2007 que los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud declararon la fecha en la Asamblea de la Salud. Científicamente, la malaria o paludismo es una enfermedad producida por parásitos y se tiene el registro que para 2020 hubo 241 millones de casos que causaron la muerte de 627.000 personas. Cada 25 de abril se celebra el Día del ADN. En este día se conmemora el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ácido dexocirribonucleico, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo pasado y de mayor impacto en la humanidad. Este ácido contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos y se encuentra en el núcleo de las células. Los seres humanos tenemos 99.9% de nuestro ADN en común. Eso quiere decir que solo el 0.1% del ADN es diferente en cada una de las personas. Cada 25 de abril se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Esta enfermedad tiene como objetivo de fomentar los derechos humanos de los niños y dar a conocer las consecuencias del maltrato. Entre estos se incluyen físicos, psicológicos, sexuales, desatención, negligencia, explotación comercial o cualquier otra que cause daños a la salud de los menores. A través de este día se pretende incentivar a que los abusados denuncien sus casos ante las instituciones protectoras de los derechos humanos. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aproximadamente 300 millones de niñas y niños en el mundo viven en situaciones de violencia. Siempre desde Acción 10 en la mañana cuando hablamos de la migración hacemos el llamado para que no lo haga usted de manera irregular, que lo haga de forma legal. Pero muchos se preguntan si aplican o no para una visa americana. Hoy vamos a hablar de este tema, pero también de la situación de los migrantes nicaragüenses, de aquellos que están ingresando al territorio estadounidense de manera ilegal. Vimos cómo durante el fin de semana más nicaragüenses alrededor de 70 un día y como 15 el otro día se vieron involucrados en este tipo de situaciones donde enfrentan grandes riesgos con el fin de llegar a los Estados Unidos. Llegó lamentable, muchos pierden la vida en esa travesía. Vamos a hablar con nuestra experta, quien siempre nos acompaña semana a semana para abordar estos temas vía Zoom. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña vía Zoom, la experta en temas migratorios y de perdones de Estados Unidos. Hoy nos hablamos de la doctora María Matthews. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Gracias por acompañarnos. Buenos días nuevamente, doctora. ¿Cómo usted valora lo que veíamos recientemente el fin de semana? ¿Más nicaragüenses siguen tomando los riesgos? ¿Cómo va a estar la respuesta de parte de las autoridades norteamericanas, tanto de las patrullas fronterizas? Vemos el desempeño, por ejemplo, de los mexicanos, pero también cómo va a estar la respuesta de las autoridades estadounidenses respecto a esta ola migratoria que, lejos de detenerse, parece que cada vez va acrecentándose. Bueno, Estados Unidos, ¿verdad?, ha complementado en conjunto con el estado de Texas un mayor resguardo, el apoyo de la Guardia Nacional, militares movilizados hacia la frontera sur. Estamos en frente de una posible masiva debido a la eliminación del título 42, pero además de eso, recordemos de la seguridad. Estados Unidos, lo primordial, ¿verdad?, para el Departamento de Estado es la seguridad nacional. Si la seguridad nacional del país, de los ciudadanos estadounidenses, se ve en riesgo, entonces se toman acciones como lo que son el refuerzo de las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a ver una amplia presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera sur y en conjunto, ¿verdad?, trabajando con las autoridades mexicanas, ya podemos ver, Jocelyn, la cantidad de nicaragüenses, y no solamente nicaragüenses, centroamericanos de distintos países, también de Sudamérica. Miramos cuántos fueron detenidos y que obviamente van a enfrentar un proceso de deportación. No siempre pueden solicitar una visa humanitaria, solamente si son encontrados en situaciones de riesgo o si estos son víctimas de secuestro. Entonces, no se les garantiza a los migrantes que son detenidos, ¿verdad?, durante el trayecto en México de que van a recibir una visa humanitaria. Normalmente lo que hacen es aplicarles una deportación. Doctora, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos empiece o ya esté reforzando su seguridad, ¿qué va a implicar para el migrante nicaragüense y centroamericano más obstáculos para poder llegar a ese sueño que ellos tienen, que sería en este caso llegar a Norteamérica? Lo que se podría enfrentar, Jimmy, obviamente más obstáculos y, por ende, estos tratantes van a tratar de implementar, ¿verdad?, las cuotas que ellos cobran y realmente va a ser impagable. Normalmente se pagan 10 mil, 15 mil dólares para atravesar puntos ciegos. Los nicaragüenses lo que estaba sucediendo es que pagaban una cuota más baja porque se entregan en el puerto fronterizo. En el caso de otros nacionales de distintos países, ellos tratan de ingresar por puntos ciegos, o sea, donde no son detectados por la patrulla fronteriza. Entonces, lo que vamos a ver a mayor seguridad allá en la frontera va a ser más difícil y obviamente estos tratantes siempre van a tratar de conseguir o buscar la forma de seguir realizando estas actividades ilícitas, porque ellos, pues, ese es su trabajo. Pero recordemos también que fueron todos los tratantes que fueron detenidos este sábado, alrededor de 13 personas, van a ser procesados por el delito de trata de personas. Entonces, miramos ahí dos situaciones. Por un lado, de pronto se detiene un poco, pero por otro lado tenemos que la liberación del título 42 va a impulsar o va a promover que estas personas puedan, tengan la esperanza, incluso la organización de nuevas caravanas. El gobierno está expectando que hayan organizaciones de nuevas caravanas de inmigrantes. Entonces, es algo que todavía no se podría decir qué es lo que va a suceder. Doctora, por ejemplo, en materia de poder viajar legal a los Estados Unidos y obtener una visa americana, ¿qué tan complejo se va a volver esto o no se va a volver complejo por la cantidad de migrantes, por la cantidad de personas que lo estén solicitando? ¿Va a ser más difícil conseguir la visa o no? Y ya entremos en materia justamente de los criterios de elegibilidad para poder obtener la visa americana, en el caso de los nicaragüenses específicamente. La obtención de la visa no depende de la situación que está enfrentando los bordes fronterizos en este momento. La aprobación de la visa depende de criterios de elegibilidad que ya están establecidos por esta institución, y por las leyes migratorias. Entonces, obviamente, si hay una amplia demanda, muchas veces tienen que esperar hasta seis meses para poder ir a su entrevista de la aplicación de su visa de turismo. Entonces, realmente no tiene por qué afectar. Realmente, si la persona cumple con los criterios de elegibilidad, que son demostrar el arraigo en el país, esto quiere decir que la persona no tiene el mínimo interés de inmigrar y que la persona o el aplicante tiene que permanecer en el país por X razón, ya sea por negocios, familia, estudios, trabajo. Entonces, si esta persona puede demostrar el arraigo y que tiene la capacidad económica, la estabilidad económica, entonces no hay por qué se le niegue la visa. Realmente, cuando hay una negativa de visa es porque no se cumple con estos criterios. Hablaba hace pocos minutos, doctora, que habría un reforzamiento de la seguridad en la frontera de México hacia Estados Unidos. Esto significa que va a haber más deportaciones de centroamericanos, de nicaragüenses, y cómo va a actuar el gobierno de Estados Unidos ante esta nueva ola de migrantes que se va a estar en el caso de una caravana que se está ya impulsando para poder cruzar esa frontera, ir hacia Estados Unidos. Antes de su respuesta, doctora, quiero decirle a nuestros televidentes que podemos recibir llamadas a partir de este momento. Puede usted marcarnos al 22-22-7808 y hacer sus consultas. A nuestra invitada, ella con mucho gusto las va a responder. Doctora. Ok, recordemos la nueva regla en materia de asilo que está por entrar en vigencia. O sea, ya entró en vigencia, pero está por ponerse en acción o surtir efecto. Esta regla, las personas que lleguen a la frontera ya no van a ingresar fácilmente como ha estado sucediendo en los últimos meses o en los últimos años en el caso de los nicaragüenses. ¿De qué manera el gobierno? Bueno, esta es una de las medidas que el gobierno va a implementar, que es la puesta en práctica de esta regla en materia de asilo. Lo otro es en cuanto a la seguridad, en cuanto a las caravanas. Si México tiene orden, México en su labor de detener la migración, obviamente vamos a ver a estas personas expuestas a la represión y a la implementación de la fuerza, ¿verdad? Por parte de las Fuerzas Armadas para tratar de detener esta ola de migrantes. Obviamente vamos a ver también números de deportaciones, vamos a ver... Todo va a depender de qué la situación va a depender de las decisiones del migrante. Si realmente esto va a promover que haya una masiva, si realmente la gente piensa dos veces y dice no, va a estar más difícil y mejor no nos arriesgamos. Entonces dependiendo de eso vamos a ver esa masiva. Pero obviamente que ya hay una labor, ya hay una coordinación por parte del gobierno mexicano y una coordinación con las Fuerzas Armadas. Entonces tanto Estados Unidos como México están preparados y ya lo podemos ver. O sea, no se ha eliminado todavía el título 42 y ya podemos ver cuáles son las cantidades de personas que son encontradas en contenedores, personas que han sido... Solo este fin de semana el número de migrantes que fueron detenidos y eventualmente van a ser deportados. Entonces esto nos da una señal de cómo la seguridad en México ha estado incrementando. Tenemos una llamada. Gracias por esperarnos. Adelante, la escuchamos. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una consulta. Bueno, en el año 2017 yo vine a Estados Unidos, me otorgaron una visa por tres meses. Solamente tuve 10 días porque, bueno, era por asuntos religiosos. Eso fue en el 2017 y ahora en este año 2022 se me gira una nueva invitación. Pero no sé si tendré algún problema por el espacio que ha transcurrido y no volví a solicitar vista. Esto por razón, primero, del problema político que hubo aquí en el 2018, posterior a esto, la pandemia. Y hasta ahora, pues, hubo un tiempo que estuvo cerrado en la entrada a Estados Unidos por todo este problema de la pandemia. Entonces hasta ahora nuevamente, pues, se están volviendo a hacer la invitación. La pregunta es que si no tendría alguna objeción para poder entrar o para que me puedan otorgar una visa nuevamente. Yo solamente tuve 10 días. ¿Qué tipo de visa tenía usted y si cumplió con el término de tiempo que le autorizaba el tipo de visa que tenía? Bueno, la visa es, entiendo que es la del turismo o B2, o B2, o por ahí va el término. El tiempo que me dieron fue de tres meses, pero yo solamente tuve 10 días. Ok. Muchas gracias por su consulta. Muchísimas gracias. Doctora. Sí, realmente no tendría que haber ningún problema porque el señor cumplió con los términos de su visa, ¿verdad? Él vino a Estados Unidos a realizar la función o la labor que debía de hacer. Si él tiene una nueva invitación, pues, puede volver a aplicar a la visa y realmente no creo, no considero que exista algún tipo de problema. Él, porque haya sido en el 2017 y ahora estamos en el 2022, pues, no hay ningún problema porque recordemos que él solicitó su visa en base a una invitación. Pudo haber sido algún evento religioso, algo que tenga que ver con alguna misión al cual el señor es miembro. Entonces, siempre y cuando no violen los términos de su visa, no hay ningún problema de por qué el consulado no les otorgue su visa. Siempre y cuando sean elegibles, entonces tampoco debería de existir algún problema para que el consulado les extienda su visa. Yo sé. Doctora, vamos a recibir otra llamada telefónica que tenemos acá en estudio. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o su aporte al tema que estamos abordando? Escuchamos. Sí, buenos días. Yo quisiera saber, este, cómo afecta, por ejemplo, un padre que está, verdad, con estatuto de residente, acá nicaragüense, residente en Estados Unidos y quiere llevarse de manera ilegal a cruzar, pues, a un hijo, a un menor de edad de 16 años, para ser exacta. Él quiere llegar, dice cruzar, entregarlo y ya él lo va a pedir. Entonces, yo quisiera saber que cuáles son las, qué explicación me podría dar sobre eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, doctora? No. Ok. Realmente no recomiendo, si el joven tiene 16 años, el joven o la joven 16 años, lo más recomendable es que este ciudadano residente, que es el papá, lo solicite ante el Departamento de Migración con una petición familiar. Esta petición no toma mucho tiempo y él todavía es menor de edad. Entonces, lo más recomendable es esto. Si él lo trae de manera indocumentada y llega hasta el puerto fronterizo, no puede pedirlo. Lo que tendrá que hacer es, el menor tendrá que ir a un centro de detención de menores y ahí el papá tendrá que cumplir con todos los requisitos que establecen estos centros para que el menor sea liberado. Pero, este menor estará en un proceso de asilo y tendrá que presentarse ante un juez de inmigración. Entonces, lo más recomendable en este caso, ya que el señor es residente y estamos hablando de un menor de edad, es que se haga el trámite correspondiente y que el papá lo pida a través de una petición familiar. Tenemos algunos comentarios. Gracias, doctora. Tenemos unos comentarios por acá. Ricardo Montes nos dice, tengo una consulta. Me casé con una ciudadana americana y a partir de diciembre del año pasado inició mi proceso de petición de cónyuge, pero tengo una multa por inadmisibilidad y tengo que presentar un waiver. Pero el detalle es que el proceso inicial no avanza. Existen en general retrasos en los procesos de petición. ¿Cuánto tiempo debo contemplar, esperar, tomando en cuenta que debo presentar el waiver? Y también nos pregunta Eli por acá en Facebook, ¿cuál es el paso a paso para solicitar una entrevista en la embajada americana y qué documentos llevar? Dejamos pendiente la respuesta a estas dos interrogantes de nuestros televidentes, quienes nos están viendo también a través de Facebook, pero vamos a dar pase a una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? La escuchamos. Gracias por esperarnos. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, la escuchamos. ¿Cuál es la consulta para la doctora? Una pregunta a la doctora. Estamos escuchando, díganos. Mire, es una pregunta. Quisiera saber si mi esposa puede tomar la vista de residencia. Quisiera saber cuánto tiempo pasaría para la petición para que me pida a mí. ¿Su esposo, en todo caso? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasa para que él me pueda pedir a mí? ¿Aún no ha solicitado? Él tiene su vice-residencia, la cara de Tomás. Ok. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. La doctora le estará respondiendo. Sí. El tiempo de procesamiento para un cónyuge o un familiar inmediato de un residente, verdad, en este caso puede tomar de 18 a 24 meses. El tiempo de procesación se hace a través del departamento de inmigración. Previamente, una vez aprobado, concluimos el proceso consular y la persona o el aplicante acude a su entrevista en el consulado americano del país de origen, en este caso, Nicaragua. Entonces, 18 a 24 meses el tiempo de procesamiento. ¿Las consultas pendientes, doctora? Sí. Las consultas pendientes en cuanto al señor que se casó con la ciudadana americana. Estos casos toman cierto tiempo, como les decía, un cónyuge de un ciudadano puede tomar de 12 a 18 meses el proceso. Hay una inadmisibilidad. El señor no nos dijo por qué era esta inadmisibilidad. Pudo haber sido deportado. Puede ser que estuvo presente y documentado en el territorio estadounidense. Entonces, primero habría que ver cuál es el tipo de inadmisibilidad que tiene para aplicar un perdón procesal o un perdón migratorio. En este caso, el señor, si ya enviaron esa solicitud y tiene un fórmula o una noticia o una notificación 797C, que es donde el departamento de inmigración le notifica o le avisa que el caso está siendo procesado y que han recibido esa petición, este señor ya puede iniciar su proceso de perdón con esta notificación. Es importante que lo inicie lo más pronto posible porque el procesamiento de ese perdón puede tomar tiempo. Dependiendo de cuál es la inadmisibilidad, puede tomar hasta un año. Entonces, paralelamente al proceso de la petición, él puede realizar el proceso del perdón. En cuanto al paso a paso para solicitar la visa americana, primeramente, ¿verdad?, debe de cumplir con todos los requisitos, toda la documentación necesaria, fotografías tamaño, pasaporte 2x2, partida de nacimiento, pasaporte, toda la información necesaria que te pide el formulario DS-160, que es el formulario de la aplicación de la visa. Una vez que se ha suministrado esta petición o esta aplicación DS-160 para la visa, entonces esta persona debe de llamar al call center o lo puede hacer también en línea y agendar su entrevista. A partir de ahí habrá un tiempo de espera. Obviamente depende del tiempo, depende de la disponibilidad de las entrevistas, así la persona lo va a agendar y va a poder ir a su entrevista para recibir ya sea su visa americana, B1, B2 o dependiendo del tipo de visa que esté solicitada. Nos preguntan si alguien que tuvo una visa en el 2007 puede volver a solicitarla. Siempre que haya cumplido con el término que establecía su visa, nos referimos a la permanencia en el territorio estadounidense. Queda pendiente esta pregunta para recibir una llamada telefónica. Seguimos dándole espacio a nuestras llamadas telefónicas acá, a lo interno del estudio. Muy buenos días, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta hacia la doctora? Sí, a la doctora una pregunta. Yo tengo dos hermanos, uno que es residente y otro que es ciudadano. Ellos son cubanos y yo tengo ciudadanos. Yo soy nicaragüense cubano. ¿Qué posibilidad, verdad, de qué proceso puedo llevar yo? Porque el día es más fácil, la conseja de ella, de que yo me pueda, me puedan ellos solicitarme a mí. Muchas gracias, doctora. Ok, muchas gracias por su comentario y pregunta. Doctora. Sí, el ciudadano americano lo puede solicitar, lo puede pedir, el que es residente no puede. Recordemos que solamente los ciudadanos pueden peticionar hermanos. Esta petición puede tomar mucho tiempo ya que la persona o el aplicante deberá esperar hasta que la fecha de prioridad esté al corriente y hasta que su visa de residente o visa de inmigrante estén disponibles. Normalmente el tiempo anda entre los 12 y los 14 años para una petición de hermanos. Jim. Doctora, hay varios comentarios que nos hace la audiencia a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dice Yami Mairena, cuando una persona salió con visa B1, B2, entró legal y salió legal. ¿Puede renovarse la visa? Y la siguiente pregunta que nos hacen es, al rechazar tu visa y por primera vez, ¿cuánto tiempo puede volver a solicitar nuevamente la visa? Buenos días, nos dicen. Sí, el consulado establece hoy mismo cuando les hacen una negativa de visa, les dicen que pueden aplicar dentro de seis meses cuando se les es negado. Obviamente si las circunstancias son las mismas, no es conveniente que la persona, el aplicante vuelva a hacer una aplicación de visa ya que volverá a caer una negativa. En cuanto a la persona que salió, llegó legal y salió, no hay ningún problema porque no ha violado los términos de su visa. La persona que en el 2007 tenía su visa, que si la puede volver a solicitar, siempre y cuando todavía cumpla con los requisitos de elegibilidad, puede volver a solicitarla y obviamente se le volverá a ser aprobada porque no ha violado los términos de su visa. Recordemos que acá hay una violación de los términos de su visa de turista cuando llegan al territorio estadounidense y vienen a, por ejemplo, vienen a trabajar. Esa es una violación al término de la visa. Cuando se permanecen más tiempo del tiempo que han sido admitidos por el CBP, que es el oficial de aduanas, también caen en una violación de su visa. Entonces, hay que evitar. Si tienen una visa de turista, es para hacer turismo. Esa visa normalmente es una clasificación B1, B2, que es turismo y negocios. Entonces, si viene a realizar negocios, no hay ningún problema. Pero no puede venir a Estados Unidos y trabajar porque ahí caen en una violación a los términos de su visa. Sandra Torres se suma también a la lista de comentarios que nos hacen a través de Facebook. Nos dice, yo tenía visa por 10 años y se me venció. La programé, la renovación y me la pusieron para el 7 de agosto del año 2023. Es decir, el próximo año. ¿Cree usted que pueda tener nuevamente 10 años? Mi visa era B1, B2. Sí, eso va a depender si la señora nunca ha violado los términos de su visa, si la señora todavía cumple con los requisitos de elegibilidad. Lo que sí le recomiendo es que llame al call center porque se liberan campos nuevos para la entrevista. Entonces, que llame al call center, que se comunique con el consulado americano para que puedan reprogramarle y le den una fecha más pronta. Nosotros hemos estado haciendo aplicaciones de visa de turismo y nos han dado fechas en este mismo año, donde solo tienen que esperar de 4 a 6 meses. Entonces, esperar más de un año es demasiado tiempo. Entonces, le recomiendo a la señora que llame al call center para una posible fecha un poco más temprana. Jimmy. Sí, vamos a leer más comentarios y a recibir la última comunicación telefónica. Si alguien más desea participar, puede hacerlo en este momento. Nos pregunta a través de nuestra transición en Facebook, si un jubilado puede optar a una visa americana. Buenos días. Sí, el jubilado puede hacerlo. Sí. Recordemos que estamos hablando de personas de la tercera edad. Una persona en la tercera edad ya no viene, ya no tiene una intención de emigrar y tampoco tiene una intención de trabajar de manera sin ser autorizado por el Departamento de Migración o el Departamento de Empleo. Entonces, siempre y cuando haya alguien que patrocine a esta persona, alguien que se haga responsable, un ciudadano americano que se haga responsable por los gastos y obviamente tienen que haber lazos consanguíneos que lo unan al territorio estadounidense. Por ejemplo, si tiene hijos que son ciudadanos, si tiene nietos, los lazos con los nietos son muy fuertes y es muy importante. Entonces, si el objetivo de este jubilado, de esta persona, es para poder visitar a sus nietos, sus hijos y familiares, no habría ningún problema. Todo es que el familiar de estadounidense se comprometa, pueda hacer un affidavit por suporte, no solamente una carta, sino un affidavit que lo pueda firmar ante un notario en Estados Unidos y que se comprometa en ese affidavit que va a ser completamente responsable por esta persona de la tercera edad. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos llamada. Gracias por esperarnos. Adelante. Buenos días, doctora. Buenos días. Mi pregunta es que tengo un caso pendiente con mi esposa. Yo soy un ciudadano americano, pero yo quería saber si ella tiene su oficina en Managua para que ella me pueda llenar el caso y abrir el caso, pues, porque lo tengo pendiente. Por favor. Sí, muchas gracias. Doctora, si puede atenderle por acá en Managua a través de la oficina a quien la representa y de qué manera hacerlo. Sí, puede llamar a las líneas, ¿verdad?, de la oficina y agendar una consulta, agendar una cita y con gusto nosotros estaremos ayudándole en todo el proceso desde el principio hasta que la señora vaya a su entrevista a recibir su visa de inmigrante. Por supuesto podemos ayudarle. Hacen la siguiente pregunta, doctora. Si alguien con visa de turista puede pedir o respaldar la solicitud de un hijo para vacacionar en Estados Unidos, ¿qué nos podría responder, doctora? Si la persona es elegible, si la persona cumple con la capacidad económica, ¿verdad?, para realizar este tipo de actividades que son recreación y turismo en Estados Unidos, perfectamente. Si esta persona nunca ha violado los términos de su visa, perfectamente puede solicitar la visa de su hijo menor. Hay preguntas bastante... que nos están haciendo acá en nuestra transmisión de Facebook. Nos preguntan que cómo pueden solicitar la visa de turista y la visa de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos? Son dos visas, son dos categorías muy distintas. La visa de turismo se debe cumplir con los requisitos de criterios de elegibilidad. Y en cuanto a la visa de trabajo, hay requisitos sin ecuano, o sea que son de inoludible cumplimiento. Estos requisitos son que debe de tener una oferta de empleo, debe tener un patrocinador y este patrocinador se convierte en el peticionario. Esto quiere decir que esta petición, ¿verdad?, para una posición de empleo para esta persona debe de ser aprobada previamente ante el departamento de empleo y obviamente se debe de hacer un proceso ante el departamento de inmigración para que estos puedan otorgarle una visa de trabajador, ya sea una H2A, una HB1, o sea, hay diferentes clasificaciones. Entonces, si esta persona cumple con todos estos requisitos, perfectamente el empleador puede solicitarlo y puede tramitar su visa de trabajador no inmigrante. Y el proceso se concluye en el consulado americano en Nicaragua. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y sus orientaciones a nuestra audiencia. ¿Conclusiones, recomendaciones en este día? Sí, recordemos siempre estar pendiente de las noticias, recordemos siempre estar pendiente de lo que sucede al día a día con la inmigración. Es importante, las leyes cambian, los sistemas de seguridad cambian, recordemos los riesgos también que toman estos migrantes. Los últimos migrantes que han sido detectados han sido por llamadas al 911, llamadas en donde ellos mismos han realizado cuando están tal vez dentro de un contenedor o están en peligro y la última opción que ellos tienen es llamar por rescate. Entonces, ahí es donde son detectados. Quiere decir que hay situaciones de riesgo muy alto, se ponen en peligro la vida. Personalmente conozco personas y he escuchado sus testimonios de lo que han atravesado, lo que ha ocurrido en ese viaje, ¿verdad? De manera irregular. Entonces, tengan mucho cuidado, piensen y piensen en sus familiares, en sus seres queridos y en todo lo que perderían si pueden ser deportados. En ese eventual caso, todo lo que enfrentan. Entonces, la vida, hay abusos sexuales, violaciones, secuestro, extorsión, todo a lo que están expuestos a realizar los viajes irregulares. Siempre tomen en cuenta que sea la última opción. Jocelyn y Jimmy. Sí, muchísimas gracias, doctora, nuevamente por su tiempo y siempre esperamos compartir con usted esos temas de gran importancia para los nicaragüenses, para los latinoamericanos. Hay tantas y tantas personas que desean llegar a los Estados Unidos con el fin de tener mejores oportunidades laborales y de vida, por supuesto, Jimmy. Ahora les compartimos los resultados de alcance que tuvo nuestra entrevista del viernes en nuestro segmento Debates y Soluciones que fue transmitido a través de Facebook Canal 10 Nicaragua. El tema que se abordó fue seguro facultativo y atención médica previsional. El alcance que obtuvo esta entrevista fue 49.681 personas en interacciones 8.039 y comentarios obtuvo 222 y reacciones 404. Nuestro invitado fue Manuel Ruiz, experto en seguridad social. Y con esta información que le hemos brindado, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión abordaremos un tema súper interesante para todas esas mujeres. Indicaciones del exudado vaginal y cuáles son las enfermedades recurrentes de la vagina. Para ello, ya nos encontramos con el ginecólogo Bismarck, Somar Riva. Mucho gusto, doctor, de compartir este espacio con usted. Gracias, verdad. El tema es, a la vez pasada que lo abordamos, pues creo que nos quedó muy corto y a veces el gran detalle es que mucha gente no nos mira y eso nos vuelven a pedir a través de Facebook o en redes sociales que hablemos del tema. El exudado vaginal no es más que la toma de secreción de la vagina. A veces puede ser en vagina, a veces puede ser afuera de la vagina, en lo que es la vulva, principalmente mujeres que no han tenido relaciones sexuales, o sea, son vírgenes, o en las niñas menores de 8 o 9 años incluso, porque no han tenido relaciones sexuales vírgenes. Y no es necesariamente, digamos, el exudado vaginal que a veces lo ponemos en una niña de 8 años. Entonces, yo quiero hacer ese hincapié porque a veces la mamá tiene que estar muy alerta porque no es lo mismo que yo ponga como médico y digo un exudado vaginal a que ella interprete y diga, espérame, y ella se puede ir de cualquier otro lugar y pueden tomar una secreción vaginal. Y no recuerden que es un exudado dependiendo de la edad y dependiendo de que si tiene vida sexual activa, porque cuando hablamos de un exudado vaginal es toma de secreción propiamente de la vagina, pero a veces podemos tomar secreciones de fuera porque recuerden que a veces lo que tenemos, lo que estamos identificando es de dónde origina el flujo vaginal, que puede ser también por parásito. Recuerden que cerca de la vulva o del troito vaginal está el ano, entonces prácticamente puede ser parásito que puede estar ocasionando el flujo vaginal. Recordemos a todos los amigos televidentes de la importancia de hacerse estos exámenes, sobre todo a la mujer que está expuesta a ciertas condiciones médicas. Cuando hablamos del exudado vaginal recuerden que para nosotros como ginecólogo es muy importante desde el punto de vista, porque nos toca no solamente venir a evaluar las secreciones vaginales, tenemos que determinar y decir a la hora de poner el espéculo vamos a ver el cuello de la matriz, que a veces hay donde tenemos que ahorrar el tiempo, porque si yo miro un cuello y ha erosionado, miro una lesión en el cuello de la matriz, uno dice espérame, entonces ya no es un exudado vaginal lo que voy a ir a hacer. Voy a hacer un papanicolado o, te recuerden también, hago un papanicolado pero va a depender de la cantidad de flujo vaginal, porque primero yo voy a tratar y digo, y tengo este cuello, más tarde, siete días después que termine el tratamiento, posterior a los tres días de haberlo terminado, tengo obligación de ir a evaluar ese cuello de matriz y tomar un papanicolado o una biopsia, que es importante para eso. Entonces, el exudado vaginal es un arma que nos puede usar y atacar dos pájaros en un solo tiro. Miramos el flujo y también miramos el cuello de la matriz que recuerde que la causa es la segunda causa de muerte en las mujeres, que es el cáncer cervicuterino y el otro es el de mama. Pues nosotros estamos en los dos lugares importantes en la parte de la especialidad de ginecología que tenemos que tratar los dos tipos de cánceres más frecuentes en Nicaragua y en el mundo, que son el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Entonces, en este caso, el aprovechar en la toma de secreción, inmediatamente evaluar el cuello de la matriz. Y ahí nomás nosotros estamos identificando en qué tipo de bacteria o parásito se tenga. Ahora, en primas a primeras yo quiero insistir que no es ir a ser un exudado vaginal, porque nosotros como ginecólogo ya sabemos por la experiencia que damos un tipo de tratamiento. Si ese tratamiento no nos resulta, pues tenemos que auxiliarnos del exudado vaginal. Una vez brindada esta información de suma importancia, ¿cuáles son esas enfermedades importantes, cuáles son esas enfermedades recurrentes en los pacientes? Generalmente, en la mayoría de mujeres tenemos lo que es la arteria de la vaginal, que si bien es cierto, es una bacteria que antes se pensaba que era una bacteria de transmisión sexual, se ha visto que no, que son forma parte de la flora vaginal y tenemos que determinarlo. Los hongos, importantemente, recuerden que a veces hay pacientes que tienen frecuencia de infecciones por hongo, pero también yo quiero insistir, yo quiero hacer hincapié en esto, insistir, una paciente que tiene frecuencia de flujo vaginal, digamos lechoso, blanquecino, como leche cortada, ahí estamos hablando de hongo vaginal. Estas pacientes son de obligación de nosotros como ginecólogo y usted paciente que siente estos síntomas, hacerse un examen de glicemia para evaluar si no es un aumento o una diabetes o una prediabetes. Muchas veces las mujeres que tienen este tipo de secreción es una posibilidad alta que se haya portadora de una diabetes mellitus. Entonces, por eso es importante evaluar no solamente un flujo vaginal, sino el entorno de la mujer que puede estar diciéndote, ve, hay este problema en otro sistema y hay que buscarlo principalmente. Estaremos recibiendo llamadas al 22 22 7808 por si usted tiene alguna consulta a nuestro especialista. Ya tenemos una llamada. Hablo muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario? Aló, buenos días. Buenos días. La escuchamos. Gracias por llamar. Quería hacerle una pregunta al ginecólogo. Diga, la escuchamos. Yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una, bueno no sé si es infección, pero tengo una que se llama candidiasis y yo la tengo desde el 2019 y le digo que es candidiasis porque a mí los doctores y mi espólogo me han dicho que es candidiasis y me dan tratamiento, yo me lo tomo aquí de la letra, yo me fallo, a veces aparece, a veces desaparece, pero tengo una pequeña duda. Yo no sé si la candidiasis causa que me salga como unos, como unos granitos en la vagina, aparecen y desaparecen. Entonces, solo me causa picación, no me causa ningún dolor, ni nada, solo me pica, me ha hecho clotrimazón y desaparece. Muchas gracias por su consulta y comentario. Doctor, ¿qué se puede hacer en este caso? En el caso de ella, recuerden que es importante el hongo vaginal, que es frecuentemente la candidiasis vaginal. Una causa importante puede ser también, en el caso que decíamos, ser portadora de una infección, digamos diabetes, diabetes miguito. Entonces, por eso es importante el examen de hacerse una glicemia en sangre y también evaluar al marido, porque muchas veces solo tratamos tratando a ella y no estamos tratando a su compañero. Ahora, hay otras sugerencias o recomendaciones que damos siempre nosotros, es que la candidiasis vaginal se puede presentar cuando las mujeres utilizan, digamos, sus calzones de licra o de sintético. Entonces, por eso es importante que utilicen estos tipos de materiales de algodón, que va a permitir que se absorbe el calor y no propice calor dentro de vagina. Recuerden que el hongo vaginal o la candidiasis puede estar presente en mínimas cantidades y los cambios que pueden ocurrir a nivel vaginal por el calor, los cambios hormonales pueden propiciar que esto se multiplique. Lo lógico es que no existiera, pero la situación es que podemos exacerbar con el tipo de ropa que podemos usar, incluso ropa ajustada. Ahora, recuerden, importante en esto, cuando hablamos del sudado vaginal, no hay que tener relaciones sexuales tres días previos, no hay que usarse ningún tipo de sudor antivaginal, ni crema, ni óvulos, ni siquiera recuerden hacerse lavados, principalmente. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra llamada. Alon, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? Sí, yo tengo una consulta que yo padezco mucho de como de leche cortada, me sale a mí, a veces me da mucha picazón. Yo he tomado la fluconazón, pero me he puesto óvulos de dextacoclux, pero sí, por eso es que siempre me huele, no sé por qué. Bueno, aquí teníamos otro caso, doctora. En este caso, yo le sugiero, yo sugiero, como ya se trató, yo sugiero que vaya a su centro de salud y eso dígale que pase cita con el ginecólogo para que le pueda indicar un sudado vaginal u otros tipos de exámenes para poder identificar cuál es la causa, porque ya te estás tratando, pero vuelve. Ahora, vuelvo a insistir, si no le han dado tratamiento a tu compañero, no estamos haciendo nada porque es un círculo nunca terminar, por eso es importante que cuando vayan a la consulta con el ginecólogo, vayan con el marido o díganle a su médico que le ha tratado, por favor indíqueme también tratamiento a mi marido para que él pueda dar tratamiento a ambos y así se pueda curar la infección. ¿Cuáles son otras causas recurrentes que provocan esta infección? Generalmente, digamos, infección de, en el caso de, por ejemplo, también la paciente portadora de diabetes, pacientes que utilizan algunos tipos de fármacos que puede estar alterando la flora vaginal propia de ella. Puede ser, digamos, otras causas, la pareja que practica sexo anal, que también puede estar contaminando la zona vaginal y también aquella, pues prácticamente aquella compañera que puede tener muchos compañeros sexuales o el marido que tiene muchas compañeras sexuales y no se están protegiendo. En este caso, pues es importante si usted o él tiene otras compañeras, pues la lógica es que ocupe preservativo para poder evitar la contaminación y así poder erradicar el tipo de infección y no puedan estar recurriendo a ese tratamiento. Porque recuerden que estar dando tratamiento, 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 también alteramos el sistema de las mismas pacientes y podemos provocar algunas otras lesiones en otros organismos. ¿Realmente estas infecciones son comunes entre las mujeres? Sí, es común. Si vos miraste las dos pacientes que nos están hablando, están hablando de un flujo vaginal característico de hongo vaginal. Es muy frecuente y por eso es importante que visiten al ginecólogo para que nosotros podamos dar tratamiento y podamos quitar el lugar donde puedan estar ocasionándose y dar recomendaciones importantes para evitar complicaciones. Recuerden que el flujo vaginal es una infección que está localizada en vagina, pero puede ascender a útero y puede ascender a las trompas y puede causar una enfermedad pélvica inflamatoria y puede causar accesos pélvicos. Acceso pélvico es pus en las trompas o a nivel de la cavidad del hueco pélvico internamente y puede ocasionar posteriormente algún problema mayor. Causa de infertilidad también. Hay muchas mujeres que tienen infecciones frecuentes vaginal, asciende a nivel del aparato sexual femenino y prácticamente puede ser una causa importante de infertilidad. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todas las amigas televidentes? En el caso yo quiero insistir, recomendación, visita al ginecólogo periódicamente porque así nosotros podemos evitar cualquier infección y que esa se prolongue más allá. El uso de prendas íntimas adecuadas y también visitar, en el caso que tengas algún problema mayor, siempre, siempre tratamiento al compañero para evitar posteriormente algunas complicaciones. Muchas gracias doctor por compartir este espacio con nosotros. Con esta excelente información vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la Mañana. Así es chicas, muchísimas gracias por esa importante información. Ahora conversaremos con Gisela Canales sobre ese manejo inteligente de las tarjetas de crédito. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo nosotros? ¿Y en qué momento debemos pedir nuestro estado de cuenta? Ella nos va a decir. Muchísimas gracias Gisela también por acompañarnos y darnos esos tips importantes que muchos no manejamos. Claro que sí, mira, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que las tarjetas de crédito es un financiamiento de corto plazo. A veces creemos que voy a hacer la compra ahorita y la voy pagando al suave. ¿Por qué de corto plazo? Porque los intereses son altos y está pensado como un mecanismo para un uso que vos vas a pagar muy pronto. O sea, en dependencia, vos incluso pudieras tener un financiamiento sin intereses alrededor de unas tres semanas, en dependencia de cómo uses la tarjeta según la fecha de corte y la fecha de pago. Pero si vos no pagas en tiempo, rápidamente se te van a acumular cargos administrativos, intereses moratorios y ahí es donde viene muchas veces el enredo. Gisela, ¿cómo nosotros debemos utilizar correctamente esa tarjeta a la hora del pago? ¿Se paga el capital? ¿Se paga el interés? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque he escuchado en algunas ocasiones, yo apagué el capital, pero me falta el interés. ¿Eso es así o no? Ok, la tarjeta te hace un solo salto. Entonces, digamos que vos hiciste una compra ahorita de mil córdobas, cuando el banco hace el corte y emite tu estado de cuenta, que ojo, siempre hay que revisarlo, más adelante vamos a decir por qué, ahí te cargan ya la estimación de intereses. O sea, si vos pagas de contado los mil córdobas, te suman unos intereses, pero al pagarte contado ellos te regresan esos intereses. Entonces, digamos que por mil te dijeron vos tenés que pagar, pago de contado, mil ochenta, supongamos. Vos pagas los mil ochenta y después esos setenta y cinco. Digamos que ahí va mantenimiento de valor, porque muchas veces omitimos esto, los intereses corrientes que ellos están estimando que vos vas a generar y lo que usaste de la tarjeta y ellos te regresan, qué sé yo, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete córdoba. Y eso después lo tenés como un saldo a favor, que cuando vos lo volvés a usar no te genera deuda, pero se juntan intereses y lo que vos estás usando. Ese hace un solo saldo. Cuando vos pagas el mínimo, que a veces aquí, muchas veces creemos que el mínimo se va directamente a el abono. Digamos que el mínimo, te dice el banco, pago mínimo ciento cincuenta a Córdoba, supongamos. No es que de los mil que vos pagaste, que usaste, perdón, se te restan ciento cincuenta. No, el pago mínimo es principalmente intereses. Según una última normativa que emitió la superintendencia de banco, el pago mínimo únicamente incluye un pago del dos por ciento de la deuda. Dos por ciento, o sea, el restante es intereses prácticamente. Entonces, si vos únicamente pagas el mínimo, te tomaría cincuenta meses cancelar tu tarjeta de crédito, si es que no la seguís usando, porque si la seguís usando, eso va a ser acumulado. Así es pagar, pero volvés a usar, entonces nunca vas a salir de la deuda. Cuando nos dicen también pague con su tarjeta de crédito y voy a recibir un descuento de tanto, ¿cómo la usamos? Ok, primero hay que leer siempre las especificaciones de esa promoción, porque no quiere decir que es, digamos, un cuarenta por ciento sobre la cantidad que vos usés. Siempre hay límite, digamos, máximo que te van a devolver, supongamos, cuatrocientos córdobas, quinientos córdobas. Tenés que usar como mínimo una cantidad, digamos, mínimo que tenés que usar con la tarjeta mil córdobas, máximo que se te va a devolver son cuatrocientos. Entonces, así vos usés cinco mil, solo te van a dar cuatrocientos. En dependencia del tipo de promoción, puede haber fechas específicas para que se te regrese ese dinero. Entonces, lo recomendable para que no se te convierta en un arma de doble filo es que si vos usaste, digamos, esos mil córdobas para hacer compras en una librería, supongamos, de cara al regreso a clase, y te van a dar un cuarenta por ciento de descuento, usaste los mil córdobas y vos pagaste los mil córdobas. De manera que esos cuatrocientos que te van a devolver, después lo tengas como saldo a favor y lo puedas utilizar en cualquier comercio que acepte tarjetas posteriormente. Y en un periodo de tiempo también el consumo de... Mira, si en este caso tenés un saldo a favor, eso no vence. Entonces, vos lo podés usar el otro mes, dentro de tres meses, seis meses, no pasa nada. Lo que sí tenés que tener en cuenta siempre es si realmente se ajusta esa promoción a lo que vos querías comprar. Porque supongamos que yo lo que iba a comprar sumaban ochocientos córdobas, pero para aprovechar la promoción, lo que hago es gastar mil. Entonces, ya estoy gastando doscientos de más que no iba a gastar. Para tener un ahorro, entre comillas, de cuatrocientos. Entonces, realmente no estoy ahorrando cuatrocientos, sino que en la práctica serían solo el equivalente a doscientos. Exacto. Sí, al final vas a tener productos a cambio, pero ¿son productos que realmente eran esenciales para vos o no? Entonces, ahí es donde venimos muchas veces a gastar de más y ahí empiezan los problemas con el uso de la tarjeta. Correcto. Y cuando, yo he escuchado a veces que dicen, la tarjeta te da estatus, la tarjeta te ayuda cuando vas a viajar y hay que tener siempre una tarjeta de crédito. ¿Cómo es el interés o el cobro ahí cuando nosotros viajamos y utilizamos fuera del país esa tarjeta de crédito? La tasa de interés no va a cambiar. Hay una tasa de interés en Córdoba y hay una tasa de interés en dólares. Entonces, en el caso de las compras que haces en el exterior, se te genera automáticamente como un cargo en dólares y aplica la tasa correspondiente. Sobre lo que vos decías, perdón, sí hay ciertos comercios donde obligatoriamente tenés que poner una tarjeta de garantía. Digamos, te vamos a hospedar en un hotel y ustedes dicen, necesitamos una tarjeta en caso de un gasto que esté de más, del minibar o bien algún daño que pueda generar o en las rentadoras de autos. Y hay países que también es necesaria la tarjeta de crédito. 22-22-7808 si usted tiene alguna consulta, 22-22-7808 si usted tiene alguna deuda y no ha podido ir bajando un poco el pago de esa deuda a través de una tarjeta de crédito. ¿Cómo hacer y quiero llegar a esto? Ya aprendimos, ya sacamos la tarjeta, ya la estamos utilizando, pero como bien lo decías, va incrementando a veces esa deuda, esa deuda, esa deuda. ¿Cómo ir saliendo de ellas? Lo primero que tenés que tener claro es que una tarjeta, sea de crédito o de débito, te da la sensación de que no estás gastando, porque vos no ves el dinero salir de tu cartera, de tu billetera. Entonces tenés que tener claro en qué situaciones sí la vas a usar y en qué situaciones se te puede ir la mano. Aquí viene esto relacionado con el autoconocimiento. Segundo, aprender a usar según su fecha de corte y su fecha de pago. Estos son datos esenciales que muchas veces los usuarios omiten. Si mi fecha de corte, por ejemplo, es el 10, quiere decir que ese día el banco revisa todas las transacciones que hice entre el 11 del mes pasado y este 10 y te genera tu estado de cuenta y todos los cargos. Si yo compro algo, el 9 ya me va a salir en ese estado de cuenta y entonces tengo menos tiempo para pagarlo. Pero si digamos que en vez de comprar el 9, yo hago la compra el 11 o el 12, no me aparece en ese estado de cuenta, sino que me aparece hasta el siguiente y tengo más tiempo para pagar. Tenemos una llamada. Buenos días. Gracias por esperarnos. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, quería hacerle una consulta. La consulta es la siguiente. Tengo una tarjeta instinta y me atrasé un mes y medio y fíjense que ellos me mandaron al abogado. Yo quería ver si es correcto que solo por mes y medio me haya mandado inmediatamente al abogado. Cinta. Estoy hablando de la tarjeta de cinta de conducción. Ok. Déjenos sus datos completos y el número de teléfono también para compartirlos con Giselle y ella le va a dar una orientación bastante clara. Mira, en este caso, más allá del tiempo, habría que ver quizá el monto. Probablemente el monto es alto y aunque, como dice ella, fue mes y medio, quizá esto hizo que buscaran cómo proceder. Lo recomendable en cualquier caso de atraso lo mejor es no esperar a que te cobren o a que llegara a una situación de este tipo, sino que si tienes dificultad, acércate de inmediato a la institución para ver de qué manera puedes generar algún arreglo. ¿Qué responsabilidades y qué pasos nos puedes dar vos para aquellos que están pensando utilizar una tarjeta de crédito o solicitar una tarjeta de crédito acá en Nicaragua? Ok, mira, la tarjeta de crédito te va a ayudar a generar historial, ¿verdad? A crear tu récord crediticio. Sin embargo, precisamente por su mecanismo, que es muy fácil usar, que te puede enredar si no la utilizas bien, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que decidir en qué situaciones sí la vas a usar y en qué situaciones no. Lo recomendable es que la utilicé a manera de un medio de pago. Ok, digamos, yo voy al supermercado y yo ya tengo de mi salario lo que voy a destinar para las compras de esta quincena. Entonces, yo uso la tarjeta, pero no quiere decir que no voy a pagar, sino que automáticamente de mi cuenta de planilla pago la tarjeta de crédito o lo más pronto posible, porque es un dinero que yo ya tengo reservado para esto. ¿Para qué me sirve entonces la tarjeta en este caso? Bueno, voy acumulando puntos que después vos vas a ver que puedes aplicarlo al saldo o puedes hacer compras a través de ese dinero. Ok, muchísimas gracias Gisela Canales, seguimos siempre tu perfil. Claro que sí, miren, pueden encontrarnos en Facebook como Dele Peso a Sus Peso, nosotros compartimos constantemente información sobre cómo es el mejor uso de las tarjetas de crédito, porque reitero, si vos no le prestas atención a los estados de cuenta que hablábamos, ¿verdad? Te pueden salir transacciones duplicadas, cobros que no te hicieron y vos ni cuenta te das. El estado de cuenta es el que te ayuda a poner un reclamo, por ejemplo. O sea, el mismo estado de cuenta te dice, una vez hay una transacción no reconocida, tenés hasta 30 días para poner el reclamo. Entonces es muy importante revisar el estado de cuenta y antes de irnos, estar atentos con las tarjetas. Cuando pagues, independientemente del comercio, no perdás de vista la tarjeta, porque es muy fácil que le tomen una foto y después hagan compras con ello y obviamente eso ya no sería cubierto por la institución financiera. Muchísimas gracias, recuerde, dele peso a sus pesos. Ahí está Gisela, gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y volvemos.